8 locales nocturnos de Punta Arenas fueron fiscalizados este fin de semana en un operativo liderado por la Gobernación Provincial de Magallanes y Carabineros. El objetivo era conocer la realidad en que trabajan las extranjeras que llegan a la ciudad, cuya presencia ha aumentado significativamente durante los últimos años. Esta fiscalización ha resultado de la mesa de trabajo que puso en marcha la gobernadora Gloria Bilicic, con el objeto de regular la situación en que se encuentran muchas mujeres que llegan a Punta Arenas desde otros países, principalmente desde Centroamérica. Carabineros dispuso para este operativo 17 efectivos y 5 carros policiales que acompañaron a la gobernadora, a los fiscalizadores de la Seremia de Salud, del Departamento de Inspecciones de la Municipalidad, de la Inspección del Trabajo, de la Superintendencia de Electricidad, de Combustibles, de Impuestos Internos y de Funcionarios de Extranjería de la Gobernación de Magallanes. Se detectaron cuatro situaciones irregulares en los contratos que se fiscalizaron, por lo que los empleadores quedaron citados a la Inspección del Trabajo. Además, se citó el Trabajería a 23 trabajadoras y a un dueño del local. Existe una coordinación y una planificación con determinadas autoridades y organismos asociados a desarrollar controles preventivos de locales patentados de expendio de vida alcohólica, donde se controlan distintos aspectos, como la ley de alcoholes, como las leyes laborales y otras. Cabe señalar que esta fue la primera de una serie de acciones que se van a realizar para enfrentar este tema, ya que a juicio de la gobernadora Bilicic los encontramos frente a un problema social, preocupando principalmente las condiciones en que ellas viven y trabajan.